¿Qué harías con todo ese oro? Ramón Llull, el alquimista más famoso de España, aprendió el secreto de la transmutación y multiplicación de los metales. Pero, ¿te imaginas si tú pudieras hacer lo mismo? Un artículo anónimo en Household Words, la revista de Charles Dickens, reveló que Eduardo II y Roberto Bruce, reyes de Inglaterra y Escocia, le suplicaron a Ramón que visitara sus reinos para obtener las riquezas que podía crear. Ramón aceptó la invitación del rey Eduardo II y, según cuentan, transmutó más de 20 toneladas de metales en oro puro. ¿Te lo imaginas? Aún hoy, todavía se encuentran en colecciones de anticuarios algunas monedas relacionadas con ese oro. Imagina tener en tus manos algo así. Clica el video del enlace para conocer a otros grandes alquimistas, no te lo pierdas. Si tan solo tú pudieras convertir cualquier material en un tesoro.